Bueno, ¿sabéis lo que tenemos aquí hoy? ¿Sabéis lo que es esto? Toda esta liada que tengo aquí preparada, con refrigeración líquida y demás. Pues es una cosa que inventó Michael Faraday en 1831. Bueno, se inventó a raíz de lo que descubrió él, que era la inducción electromagnética. ¿Os acordáis que con electricidad se podía generar magnetismo? Con magnetismo se podía generar electricidad. Y de ahí inventaron los motores, los generadores, la bobina de Tesla y otra serie de cosas. Pues también, después de esas investigaciones, se llegó a descubrir esto que veis aquí. Y esto que veis aquí es una cosita que vais a ver ahora. Y que consigue un sistema de calentamiento por inducción.